Sube. No, no, sube tú, yo conduzco. Ja. Ya que no me das vuela, te llevo a la mansión. Pues vas a esperar un huevo porque es mi coche y lo conduzco yo. ¿Tu coche? Sí, mi coche. Pero vamos a ver, es que los tíos sois talentos de entendederas porque os sale así de una manera natural. ¿Qué ha enrollado a tu madre con eso de regalarme su billete a París? Ay, Maca, no me hables de mi madre, que estoy de ella hasta... Yo qué sé de dónde estaría. ¿Qué? Pues seguro que no le importaría ir con ese cochazo si mi madre no tiene... ¿Ese cochazo? No, que va. Y con maromo y todo. ¿Pero quién es ese? ¿Su novia? Lo sabía, lo sabía, sabía que no iba a Madrid. Bueno, pues entonces que no dé una vuelta. No, 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 ni de coña, ni de coña. Tú vete a tu casa por las maletas que yo te vamos a escalar. Pero, pero que vamos a perder el vuelo, Azeo. Vale, vale, vale. Te espero en mi casa. Vale. ¡Taxi! Sigue ese coche. ¿Table escapotable? No, al camión. Sí, rápido. Lo intentaré. ¡Nos hemos perdido! ¡Vaya! ¡Ay, Dios! ¡Mira a ver si son mis sesos que están encima de tu coche! ¿Ah? ¡A lo hecho de pacote! ¡Ni, ni, ni! ¿Qué me has llamado? ¡Ay, las pizzas! Es que te he pagado para seguir un coche, no para matar pizzeros. Señorita, yo no subía con este caminaje. Que tengan un buen día. He perdido a mi madre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.